Parece que el Atlético de Madrid quiere pasar página tras la final del sábado. Este martes ya ha presentado su primera equipación para la temporada 2014-2015. Una camiseta inspirada en la conquista de la Copa Intercontinental de hace 40 años. Aunque pese a pasar de página el capitán Gavi ha recordado la dura final del sábado. Por la manera que se nos fue el partido, no por perder esa final, sino la manera que se nos fue en ese último minuto. O quizás fue demasiado cruel. Aunque Gavi hace una lectura positiva de la temporada. Tomarnos cada partido como si fuera el último. Toda la gente ha asumido su rol en el equipo. Saber en cada momento dónde están. Y yo creo que gracias a eso el trabajo del equipo ha sido espléndido. Y hemos hecho que toda la gente, toda la afición se sienta orgullosa de su equipo. Que al final es lo más importante. Otros, como Raúl García, han valorado positivamente el año. Y es que para la próxima temporada tienen que trabajar de la misma manera. Y de cada vez en que viene enfocarlo igual. Sin pensar más allá del próximo partido porque nos ha ido bien. No porque no queramos ni descartarnos para el título ni pensar en el título. Simplemente es una filosofía que tenemos. Que planteamos los partidos como finales. Coque, que también ha participado en el acto, ha descartado su salida. Yo, por mi parte, estoy muy feliz aquí. Está en mi casa y, de momento, si ellos quieren, seguiré bastante tiempo. El Atlético, que con la presentación de esta equipación, ya mira hacia la próxima temporada.